Es un programa bastante largo, difícil de armar, porque son muchos grupos y artistas, cada uno toca con sus propias cosas, sus instrumentos, su sonido, y bueno, hacerlo más o menos en tiempo real es bastante... Nosotros lo estamos grabando por bloques, como agrupando ciertas bandas que tienen alguna compatibilidad, o por ahí bandas que necesitan muchos instrumentos, con otros que por ahí es un piano, para poder llevar adelante todo el tema del sonido a la vez. De Mojo y Leo García estuvo muy bueno en dúo, está muy bueno, hicieron Crimen, después Masacre, muy bueno también, mucha potencia, hicieron un tema a la excepción, de ahí vamos. Los temas son tan copados, tan bien compuestos, que las versiones son maravillosas. A mí me resultó algo como, qué bueno poder estar cantando, junto a Tuiti González, que fue uno de los músicos de Soda, que aceptó tocar conmigo, tocando en el homenaje a él, viniendo desde la Patagonia de donde vengo, o sea que también es como algo muy soñado. A mí como músico me influenció muchísimo en el tema de la disciplina, de la perfección, de que se puede sonar a algo de afuera, o sea que se puede sonar como alguien de afuera, como un músico de afuera, y Gustavo creo que fue uno de los puntos claves, como de cómo suena el disco de Gustavo Cerati. Es inevitable escapar de las influencias. En algún momento habré tocado alguna cosa mientras componía alguna canción para cuentos y ahí está, aparece Gustavo, aparece Soda y aparece toda la influencia que él deja. Por eso yo también cuando Gustavo dejó de estar acá físicamente dije, bueno, un día escuché a Gustavo y cambió todo, como te cambia la forma de pensar la música. Eso pasa con las personas que son tan talentosas como él. El Ayabú es una canción que veníamos tocando ya, la tocamos hace poco en la presentación de nuestro disco. Hemos tocado a lo largo de nuestra carrera muchas canciones de Soda y de Gustavo también, pero también sobre todo por la letra, ¿no? Para nosotros y un poco haciendo mención a nuestro nombre, ¿no? Cuentos Borgianos, la literatura está muy relacionada y hay una frase en este disco que, en ese tema que es la poesía es la única verdad, ¿viste? Es algo que nosotros repetimos y tiene que ver con esto, sacar belleza de este caos, ¿no? Por eso la elegimos también para un momento así. Hicimos Corazón de la Tor, del disco Doble Vida, que es un temazo, queríamos elegir uno de ese disco y nos decidimos por Corazón de la Tor. Es muy, muy fuerte, ¿no? Siendo un homenaje tan grande con artistas de tanto nivel y tanta trayectoria, como Charlie, Fito, bueno, los amigos de Masacre, Catupecu, toda gente que respetamos un montón y que admiramos mucho. Y la verdad que es un honor estar entre esas bandas seleccionadas y artistas para llevar a cabo este homenaje porque, bueno, es fuertísimo también, ¿no? Un clima muy lindo así entre todos los músicos que participaron. Así que nos parece buenísimo ser parte, poder estar dentro de este espacio que es un espacio que se genera para la cultura, para que llegue la música de los grandes artistas que tenemos en el país a todos los hogares a través de la televisión pública. Así que la verdad que es un gran honor haber podido participar.